Si alguna vez llegas a ver algo como esto, aléjate. Es una ballena muerta y está totalmente hinchada por los gases producidos por el proceso de descomposición. Si esta llega a estallar, aparte de desprender olores nauseabundos, muchos de sus órganos, los cuales son enormes, saldrían disparados a gran velocidad y también parte de sus huesos, lo que podría causarte lesiones graves. Así que nunca te acerques a algo parecido. Y por si nunca has visto cómo explota una, mira esto.